Según los datos del último padrón municipal continuo del Instituto Nacional de Estadística, España sigue perdiendo población. Es el cuarto año consecutivo en el que perdemos población, entre otras razones por la cantidad de personas extranjeras que trabajaban en España y que han abandonado definitivamente nuestro país por la mejora de situación en sus países de origen o también como consecuencia de la falta de expectativas que se ha producido aquí debido a la crisis. En todo caso es un tema de fondo que tendríamos que analizar con perspectiva. Dentro de pocos años se va a producir el fenómeno que ya sucede en Alemania, en Italia o en Japón de que fallecerán más personas de las que nacen en nuestro país. Estamos abocados de esta manera y si no se pone remedio a que España se convierta en un país de viejos, en un país con una grave crisis demográfica sin perspectiva de futuro. Esto significa también una pérdida de capital humano que es fundamental para el desarrollo de una nación. Y mientras tanto, los partidos políticos, enfangados en tantos debates, de esto no hablan jamás, lo cual demuestra una falta de altura de miras, una perspectiva cortoplacista que debería modificarse por el bien de todos.